...desarrolla esa vista. Gracias Gemma, estaremos pendientes de lo que nos cuentas desde ahí, desde Nueva York. Hablamos de la crisis económica y de algunos datos que tienen que ver con la crisis. Los precios de algunas materias primas, como el cobre o el zinc, se han duplicado en la última década. Estas subidas están estrechamente relacionadas con el rápido avance de las economías emergentes. El voraz apetito de los países emergentes como India, Brasil, pero sobre todo China, ha disparado la demanda de metales industriales capaces de satisfacer sus necesidades de urbanización e industrialización. Si China estaba construyendo más coches, ha necesitado más aluminio, ha necesitado más zinc para poder tirar sus líneas de teléfono o ha necesitado más platino simplemente para atender la demanda de móviles. La fuere demanda de materias primas de estas economías, la depreciación del dólar, moneda a la que se referencian, y la falta de previsión han disparado la cotización de cobre, acero, zinc, aluminio o platino. Siempre creemos que los recursos van a estar ahí y son limitados. En definitiva, los metales nos lo da la naturaleza. Hay que extraerlos, son yacimientos, y esos yacimientos a lo mejor o no se han buscado todos los que podría ser o no se han explotado lo suficiente. El valor del zinc ha subido casi un 100% desde la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, un metal que ha duplicado su precio en los últimos ocho años. La inversión en aluminio se ha revalorizado un 50%, mientras que el precio del cobre se ha multiplicado por cuatro desde que arrancó el siglo y ha incrementado su valor más de un 127% desde que se recrudeció la crisis, lo mismo que el platino. Y unos grandes beneficiados de este boom de materias primas que son los principales productores, sobre todo de materias primas que antes no eran muy tenidas en cuenta en estos mercados. Estamos hablando sobre todo de Sudamérica. Sudamérica tiene grandes yacimientos de todas estas materias primas. Entre ellos Brasil, que seguirá marcando el paso a los precios de las materias primas. Mientras su crecimiento siga por encima del 5,5% y el del gigante asiático lo haga en torno al 8% o al 9%, la tendencia seguirá al alza.